La referita de la esperanza presenta el sorteo Loto. Muy buenas noches amigos, bienvenidos sean todos a los tres minutos más emocionantes de la televisión hondureña. Es un gusto saludarles Malubi en compañía de Daniela. Hoy jueves 14 de diciembre de 2017 son las 9 en punto de la noche. Nos invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram como arroba Loto Honduras. Y que les parece si comenzamos la diversión de esta noche con Gabriela y premiados. Hola amigos, es un gusto saludarles y comenzaremos conociendo los dos números favorecidos para premiados. Así que vea bien su boletito porque el primer número seleccionado es su primer dígito 1, segundo dígito suerte. Es el 3, primer número premiado 13, segundo número ganador su primer dígito es el 5, segundo dígito suerte. Es el 6, segundo número premiado 56. Con gusto repito los dos números premiados para esta linda noche son 13 y 56. Muchas felicidades. Jugadores y como todos los días les presentamos a los observadores externos. Ellos dos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros juegos. Y que les parece si preparan sus boletitos porque juntos vamos a pegar y a ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Conozcamos rápidamente el primer número ganador de esta noche y este es 48, segundo número, atentos, 54, tercer y último número favorecido. Es el 67, con gusto repito los tres números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3 en esta noche son el 48, 54 y 67. Muchas felicidades. Señores, ¿qué les parece si me acompañan a hacer de sus sueños una realidad con la diaria? Como pueden notar en nuestra primera máquina tenemos 10 esferas en numeradas del 0 al 9. Asimismo en nuestra segunda máquina también tenemos 10 esferas en numeradas del 0 al 9. Cada una de ellas selecciona un dígito. Al unir los dos dígitos forma el número ganador. ¿Qué dirá tu suerte en esta noche? Conocemos el primer dígito seleccionado, muy atentos. Y este es el 6, segundo dígito. Preparados, 3. Número ganador para la diaria, 63, con su símbolo de sueños, Coco. En el cuadro el cuerpo está representado por el bíceps derecho. Otros números que le relacionan son el 16 y el 69. Y el número ganador para diaria más uno. Preparados. Es el 5. Repito, número ganador para la diaria, 63, Coco. Y para diaria más uno es el 63 más 5. Muchas felicidades. Bueno chicas, nos despedimos por el día de hoy agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía. Creos jugadores, queremos informarles que el código ganador de nuestra promoción Te Hace Falta Viaje del día de ayer es el número 411266 con destino a Tokio. Vendido en el agente 3362 en inversión FIC en la residencial Campisa en San Pedro Sula. Recuerden seguir participando, comprando Super Premio o Doble. Con Super Premio, vive tus sueños. Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sol.